La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco recomendó el lunes la población tener cuidado con los diferentes esquemas de crédito que ofrecen tiendas departamentales y especializada, pues el costo final de los productos puede ser hasta 46% superior al precio de contado, afectando la economía de quien los compra. De acuerdo con un estudio entre diferentes cadenas comerciales, para conocer las condiciones y costo de los sistemas de crédito a pagos fijo, resultó que una lavadora de la marca EAS modelo Lie 15400XB en la tienda Mega Electra tiene un precio de contado de 7.099 pesos, pero si el consumidor la adquiere con un sistema de 52 pagos de unos como 2.200 pesos semanales, El costo final alcanza los 10.400 pesos, es decir, 3.301 pesos por encima, algo parecido ocurre en la compra de un componente de audio de la marca Sony modelo MHC GTR 27, Cuyo precio de contado en la tienda FAMSA es de 7.899 pesos, pero si se adquiere en 48 pagos semanales de 223 pesos, el consumidor desembolsará 10.708 pesos, es decir, 2.809 pesos más. El mismo componente en la tienda Coppel tiene un precio de contado de 8.999 pesos, pero financiado a 6 pagos fijos mensuales su costo final es de 10.890 pesos. Por ello la Procuraduría insistió en la necesidad de que las personas que contemplen la posibilidad de recurrir a un sistema de pago para hacerse de un bien duradero, una televisión, lavador, refrigerador, componente de audio, etc. analicen las condiciones y el costo del crédito. Lo anterior argumento porque en el mercado existen diferentes opciones para comprar un producto, como el sistema de pagos fijo, que recurrentemente incluye un interés y la opción de meses sin intereses, en la que no tiene costo el financiamiento, pues el precio de contado se divide en el número de pagos acordados entre el proveedor y el consumidor. De ahí que la Profeco insista en la necesidad de que los consumidores exijan a los proveedores y comerciantes el costo total que pagarán al final del crédito para analizar la conveniencia o no de adquirirlo bajo ese sistema de pagos fijos con interés. La institución recordó que la autoridad ha puesto en servicio de la ciudadanía el mecanismo del costo anual total, al CAT, para que el interesado dimensione el desembolso que realizar. En este sentido, Profeco señaló que ha detectado que en el mercado existen sistemas de créditos a pagos fijos para la compra de aparatos electrónico y línea blanca cuyo CAT va desde el 57% hasta 221%.